Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando empieces a volar Y no me acuerdo de la Letra más pero hay Hay un amigo en mí O en ti No me acuerdo pero que es bonita la canción Bueno que os vamos a traer Os he dado un poquito de pista Hola amigos y amigas de Youtube Aquí vuestra amiga Raya Irán para este vuestro canal De Loco Takechi, muy bien Estáis viendo ahí al Stitch Y eso significa que os traigo un unboxing And review Y en esta ocasión os voy a traer Dos figuras Dos figuras de una colección De cuatro porque dos son Imposible Bueno imposible no hay nada Pero es que Tampoco quiero dejarme lo que es la cartera pelada Así que os voy a traer Dos de esas cuatro figuras De la película Efectivamente De Toy Story Además son figuras del 20 aniversario Fue la primera película de Pixar Y se hizo en 1995 En 1995 Más de 20 años Sí pero cuando salieron las figuras Fue para conmemorar el 20 aniversario Del estreno de la película Pero para que lo veáis mejor Cámara acércate Podemos ver más de cerca Ya la figura de Woody Es Pop Toy Story Pixar Disney Y es el número 168 Aquí tenéis Woody Y aquí tenéis el 20 aniversario ¿Lo veis con el alien? ¿Se ve bien ahí? Ahí lo tenéis Aquí aparece como siempre en la altera El nombre Número La cabecita Media cortadita La parte chula Para ponerla todas una detrás de otra Para que tengáis espacio Hombre Así es súper chulo Pero es que esto cada vez ocupa más Nosotros Lo que más me gusta ¿Qué? Es que en el lado Sí 20 aniversario Es fiesta Es fiesta Mirad ¡Cofeti! Es verdad Fiesta, fiesta Dubi, dubi Dubido Que nos gusta una fiesta Disco, discos Disco, discos Fiesta, fiesta, fiesta Y aquí en la parte de atrás Tenéis las cuatro figuras De esta serie Budi Bud Han Y Rex Estos dos Nuestros imposibles Dicho imposible No hay nada Que tienes que sortar Una cantidad de billetes Que a mí me parece Que eso se llama Especulación ¿Qué es especulación? Cuando por una figura Que en su tiempo Aquí Costó 15 euros En Estados Unidos Seguramente hasta 3 dólares Porque allí Los precios son diferentes Te pueden pedir 50, 80, 100 euros No me da la gana Yo lo siento mucho Pero me gusta el comercio justo Y aquí tenemos Impreso el número ¿Dónde está? Aquí no, 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 no Impreso no Pegatinita El FAC Aquí lo tenéis El FAC Es que me había confundido Con Madin China Para que veáis lo que yo veo Cosa mala Madin China Ya sabemos que es La del plastiquito Que es un poquito Más endeble Plastiquito Que envuelva la figura No figura que está hecha de vinilo Con el cúter Parte de abajo Para no dejar señales Ni del dedo Ni de nada Y vamos a sacar La figura Dentro viene un papelito Muchas veces pasa Nuestro asur es de Disney Ya sabéis que son esas cajitas sorpresas Yo no tengo ninguna ¡Ay! No me lo creo ¡Ay! Señor Mariotti Por favor Que le denle la pastillita Bajo la lengua Que le tiene que estar Dando un infarto Una chapita ¡Ah! ¿Por qué? Porque aquí ya he visto El muy claro Muy claro Que para tanta cabeza Tiene un poco cuerpo Un poco cuerpo Es una preciosidad Que vamos a pedir Para verlo bien Todo junto Plataforma giratoria ¡Claro! ¿Por dónde empezar? ¿Cuántos detalles? Vamos a empezar por el frontal Budi Con su camisita Amarillita Con las rayitas El chalequito De Bojreguito Lo más importante Que él tiene Que es su chapa También se la han puesto Aquí tiene su cartuchera Pero Si os dais cuenta En toda la película ¿Dónde aparece Budi Con una pistola? En ningún momento Es un cowboy Un sheriff Sin pistola Porque no es violento Y no le hace falta La pistola Para poner orden Dentro del cuarto De Andy El gorro Si os dais cuenta Con la cosida Es que está súper bien La cara Es muy clásica De los pop Solamente los ojitos Con lo que es La naricita Prácticamente inexpresiva Pero sí Tiene expresión Aquí En esta figura El pelete No tiene rayita No está hecho Está hecho y listo Pero no le hace falta En las botitas Si os dais cuenta Las espuelas Y tiene en el pántalo La cosida Porque os acordaréis Que Budi Lo que es el cuerpo Es de trapo La cara no La cara es de plástico Pero el cuerpo es de trapo Es uno De los muñecos Preferidos de Andy Él lo sabe Y va a ser En la primera película En la que se estrenó En 1995 El cumpleaños de Andy Su séptimo cumpleaños ¿Qué tiene detrás? Es que han cuidado Todos los detalles La anilla para tirar ¿Os acordáis de la película? Y al tirar de la anilla Que hacía Budi Decir una frase Otra vez tiraban de la anilla Otra frase que decía Y entonces Ellos Cuando llegan los cumpleaños Se organizan Para saber a ver Qué es lo que le han regalado Están todos pendientes Ya sabéis que todos los Juguetes cobran vidas Cuando nadie lo ve Y aquí está Budi Para organizar A todos sus compañeros Del cuarto de Andy Y además ¿Os acordáis de la película? En el pie Andy ¿Qué hacía? Ponía Andy Pues no, olvidaros Aquí no pone Andy El señor Marioti Se le ha ido Pero ya que estoy Os voy a decir que Aquí Está el número De referencia No sé si se verá Porque está muy clarito No lo han puesto en blanco Pero está el número de referencia Con lo cual Esta figura de Budi Que para mí No es un 10 Es más de 10 Está muy conseguida Y es auténtica Yo os quería preguntar Porque Yo soy despistada Eso ya lo sabéis todos Que soy despistada De máximo Pero es que a mí A mí sí sé que estoy Story Pero ¿Me recuerda esta persona Alguien Que yo creo que he visto Y no me acuerdo dónde? ¿No os suena a vosotros De algo? No sé yo Pero a mí me suena Es decir Será que las películas Están aquí Pero Ostras Por favor Claro ¿Sabéis lo que pasa? Que está de incógnito Vamos a ver Budi Por favor Hombre Vamos Idéntico Miradlo No le falta detalle Su pantaloncito Es igual Diréis No Reina es igual El gorro de castor No En su época Cuando vino aquí A esta casa con nosotros Para ser Uno de nuestros amigos Tenía el mismo sombrero ¿Dónde vivimos? En Sevilla ¿Qué hace en verano? Una calor Una calor ¿Qué le pasa al sombrero? Que es de Plástico Mira que el sombrero Nos gustaba ¿Eh? Rudi y yo Cada vez que hacíamos algo Nos poníamos sombrero Se corrompió Se rompió El plástico ya Dura una temperatura Y aquí Las temperaturas Llegan a 60 grados Si lo dejas en el mismo sitio Entonces ¿Qué pasa? Que una de las veces Que estuvimos en Dindy Le compramos el Sombrero de castor Hombre Por lo menos Para que tuviera algo Que era guapo ¿Verdad? Pues aquí lo tenéis Bueno Pues señores Budis ¿Qué pedimos? Pues sí Os vamos a pedir nosotros Tres a vosotros Un super like Para que nos animéis Que compartáis el vídeo Un comentario A mí me gusta Budi A mí no Lo que queráis Suscribirse a este Vuestro canal Y acordaros La campanita Para saber Cuando subimos vídeos Y ya nos despedimos Hasta la próxima Rey Aquí el Budro primero Budi Y el Mini Budi Hasta la próxima ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.